Te aproximas hacia mi Como hace siempre Cuando llego algo más tarde de las diez Y descubres un cabello inexistente en mi jersey O un carmín imaginario en mi piel Anda siempre un bruja que hurga entre mis cosas Intentando descubrir algún papel Una prueba indiscutible de una cita en un café La factura de un regalo O yo que sé y te digo No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes al amor Te he sido fiel Tal vez no lo merezcas Pero siempre te fui fiel Por favor, no desconfíes Créeme Te aproximas hacia mi Como hace siempre Cuando llego algo más tarde de las diez Y descubres un cabello inexistente en mi jersey Con carmín imaginario en mi piel Y te pienso repetir que todo es falso Aunque sepa que hoy ha sido de verdad Que más da si cuando no era tú creíste que lo fue Te mereces que te mienta alguna vez diciendo No, por favor, no dudes más de mí 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 Te he sido fiel Tal vez no lo merezcas Pero siempre te fui fiel Por favor, no desconfíes Créeme Por favor, no dudes más de mí No, por favor, no dudes más de mí Te he sido fiel Tal vez no lo merezcas Pero siempre te fui fiel Por favor, no desconfíes Créeme No, por favor, no dudes más de mí No, por favor, no tientes al amor Te he sido fiel Te he sido fiel Tal vez no lo merezcas Pero siempre te fui fiel Por favor, no desconfíes Créeme No, por favor, no desconfíes No, por favor, no desconfíes ¡Gracias! ¡Gracias!